ahora que sabemos que ya nuestro simulador funciona que ya podemos conectarnos con appion inspector vamos a tratar de conectarnos usando serenity bdd entonces vamos a venir a esta url github.com jmsalusada slash serenitybdd-appion-poc le vamos a dar clic en este botón y le vamos a dar clic acá vamos a salir una consola y vamos a clonar el proyecto descargar el proyecto simplemente vamos a la carpeta descarga acá podemos ver nuestro proyecto entonces vamos a usar intelij para abrirlo y acá en projects le dar open y voy a navegar a la carpeta donde descargue mi proyecto y voy a seleccionar el archivo bill greyroll le dar simplemente open le digo open as a project le digo que si confío en esos proyectos ahí esperamos que se indexe el proyecto una vez terminé todo el indexado el proyecto deberíamos ver algo como esto la estructura de carpetas un proyecto en java para greyroll esto vamos a ubicarnos en la siguiente archivo que es en este serenity.properties aquí hay una configuración previa para lo que es android así que lo que voy a hacer es que voy a comentar esas propiedades por ahora y vamos a agregar aquí otra sección que se llame ios capabilities vamos a comentar eso y aquí vamos a comenzar a cambiar las propiedades no entonces el automation name en este caso sería el cuitest platform name ios la versión de nuestro simulador la 16.1 el nombre y el api un app vamos a poner vamos a poner el bondol identifier de nuestro integration app que es la que estamos automatizando con estas configuraciones ya estaremos listos para poder correr nuestros test en este caso tenemos un fichur bastante sencillo básicamente lo que va a hacer es que va a abrir la aplicación listo con eso con que ya nos conectemos desde serenity con apion ya tenemos digamos un 90% del terreno ganado y ahora simplemente vamos a abrir una consola y vamos a ejecutar el comando greyroll w clean test aquí vemos como tal el reporte vamos a entrar aquí a este feature y vamos a venir acá a este escenario y acá efectivamente podemos ver que se toma un rayazo de nuestra aplicación ahora bien para ejecutar las pruebas en los dispositivos reales vamos a conectar nuestro iphone usando el cable usb listo vamos a hacer no casi el mismo procedimiento que hicimos con los simuladores y es que necesitamos instalar el web driver agent dentro del dispositivo una vez conectado el dispositivo con un cable usb vamos a venir aquí a scout y vamos a venir a este la opción windows y aquí en devices en simulators deberíamos ver el dispositivo conectado listo acá están digamos la información el sistema operativo que tiene instalado el modelo bueno información importante y relevante que vamos a usar al momento de que estamos también para conectarnos al dispositivo listo vamos a venir acá a la consola vamos a ubicarnos en la ruta igual que hicimos como en el simulador applications api un server y guay content resources at no ad not modules api no modules api un es si ui test joy ver no modules y el api un web driver agent y aquí vamos a ejecutar el siguiente comando es code build menos project web driver agent es code prod es menos skin web driver agent el destination aquí el idea es súper importante porque es el idea del dispositivo real simplemente venimos acá a nuestro dispositivo volamos clic derecho le damos copy identifier y aquí venimos y ejecutamos el siguiente comando acá simplemente nos está pidiendo la contraseña para acceder a nuestro keychain simplemente la ingresamos aquí lo volvemos a ingresar pero ahora vamos a decirle a la always allow y ahí vemos que comienza la ejecución del testing y en nuestro dispositivo podemos ver que el web driver agent se instala ahora bien vamos a revisar en nuestro dispositivo a ver qué pasó vamos a ir a settings general vamos a ir aquí a vip y vip y en en device management y acá en apple developer dice que no confía simplemente le va a decir trust apple development y la persona decimos trust y volvemos a ejecutar el comando vemos otra vez que comienza la instalación y vemos que efectivamente ya nuestro web driver agent se encuentra instalado en nuestro dispositivo y listo para recibir los comandos voy nuevamente para es code aquí va a seleccionar la aquí va a seleccionar la aplicación integration app pero el target en este caso va a ser mi celular real listo ahora aquí en play una vez tenemos nuestra nuestro web driver agent corriendo que hemos confiado en su ejecución tenemos nuestra integration app ya instalada vamos a venir acá a hacer en it y acá simplemente me hizo una copia de los capabilities que habíamos antes que anteriormente ese cambio simplemente el platform versión colocamos el que está en nuestro dispositivo real y agregamos esta nueva capability que es el u did que es el identificador de nuestro dispositivo el cual obtenemos desde scott listo con eso ya debería ser más que suficiente simplemente volvemos otra vez y ejecutamos nuestros test y nos fijamos que efectivamente en nuestro celular en nuestro dispositivo real arranque y se muestre como tal la aplicación e integration app y vemos que en nuestro celular la aplicación se abre y que nuestro test es satisfactorio en la ejecución en nuestro i de intel i j